¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ella! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh Yo quiero que te cuida la ni Se le ha un hidari, porroch la ydi Y rufmane, habchanas, maldani Tu barra, no ganzi, hausse, fegri Ma'as la fi, en que me mangarri Alla, con no ganzi, hausse, fegri Mementari, mali, ayangani Auxí, fagri, que barra me tuja Y le dos teindo a mi ta falta Auxí, auxí, dale a nubsí Fagri, na aza la paye fagri Fagri, na aza la paye fagri Auxí, auxí, dale a nubsí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!